No quiero que llore, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Échenme lo que era y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Una canción, híjole, que estoy impresionado Tiene más de 14 millones de visitas Oye, ¿qué se siente tener una canción con tanto éxito? Así es, la verdad, fíjate No esperábamos la respuesta del público con esa canción Ya un tercer sencillo del disco El Free Pues pensamos que a lo mejor iba a estar un poco ya la gente Pues ya me escuchaste todo el disco, ¿no? Porque ya tenemos más del año con el disco El Free Ya próximamente sale lo más nuevo El 2 de septiembre para que la gente esté pendiente Una canción bien bonita Mientras tú jugabas para todas las juguetonas chiquititas Le decimos con todo el cariño para todos ustedes Oye, y antes de que nos canten esta canción Mientras tú jugabas hablando de juegos Yo quiero hacerle una pregunta a todos los recoditos Y que me la contesten sinceramente, muchachos ¿Fue penal o no fue penal? No era penal No, no fue penal, híjole ¡Con ustedes, los recoditos! Gracias, compadre Yo pensaba en ti Antes de pensar en mí En el tiempo completo Mi amor, te lo vi Me duele saber Que ahora vives tan feliz Mientras tú sonríes Yo sufro por ti Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras Quise ser el sueño de todos tus sueños Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Yo me enamoraba Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba Y mientras tú jugabas Y mientras tú jugabas Todo te entregaba Porque imaginabas que al igual que yo Tú me necesitabas Fue imposible para complacerte Y nada te faltara Mientras tú jugabas Y yo, tonto Y yo, tonto Me creía en tus besos Mientras tú Solo jugabas Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras Quise ser el dueño de todos tus sueños Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Yo me enamoraba Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba Y mientras tú jugabas Todo te entregaba Porque imaginabas que al igual que yo Tú me necesitabas Yo hice lo imposible para complacerte Y nada te faltara Mientras tú Mientras tú jugabas Los Recoditos ¿Y quién es el más pedo de ustedes, muchachos? Hay varios, hay varios Al flaco le gusta machine chupe Porque hasta les quieren cambiar el nombre Quieren que se llaman Los Recruditos Oye, algún Face, algún Twitter Para que la gente lo siga Ah bueno En el Facebook estamos como Banda Los Recoditos En Twitter la gente nos puede buscar Como Banda Recoditos Con dobles al final Y también tenemos la página oficial ya Ya la acaban de terminar Para toda la gente que guste checar las fechas Todo se llama Bueno, es www.bandalosrecoditos.com.mx Saben encontrar todo acerca de nosotros No, pues No, digo Sin .mx No, .mx al final .com.mx al final No, pues ellos son Los Recoditos Fuerte el aplauso para todos ellos Mira, hasta con regalo Hasta con moñito te traje a la nena Pues que sigan continuando Los éxitos muchachos Muchas felicidades Son unos timpazos Y un excelente grupo Fuerte el aplauso para Los Recoditos Nos damos gracias A Igual Gracias